Vamos a hablar con un argentino, entiendo que tiene 61 años. Bueno, pero eso a quién le importa. Sí, a nadie. Pero bueno, no, no, es un dato. Digo yo. Un argentino que ha decidido una travesía, que es ir caminando desde Ushuaia hasta Alaska, ¿no? Y que está en estos momentos, en esta mañana, a la altura de Dakota del Norte. Todo esto es información que yo tengo de ojito, nada más. Se lo vamos a consultar a él. Que se llama Carlos Echegaray. ¿Cómo le va, Echegaray? Gusto en saludarlo. Martín Echegaray. Hola. Martín, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Sí, ahí dijiste bien. Martín Esteban Echegaray Dáviles. Bien. Dígame dónde está en estos momentos, en qué parte de Estados Unidos y qué temperatura hace, cómo está la cosa en la mañana. Bueno, hoy está hermoso porque llovió. La temperatura ayer fue de 32 grados. Hoy bajó la temperatura un poco, o sea, hoy ya está para caminar tranquilo por el centro. Yo estoy en Fargo, Dakota del Norte, en Estados Unidos, más o menos, por las grandes planicies de Estados Unidos, a la mitad más o menos, entre los dos océanos. Correcto. Cuénteme cuándo salió, cómo fue la idea, por qué fue la idea y a cuánto está de lograr el objetivo, que es Alaska, tengo entendido. Sí. Bueno, yo soy descendiente de los primeros colonos galeses que poblaron la provincia del Chubut. En 1865 llegó el barco Mimosa y ahí venían mis ancestros, mi tatarabuelo y mi tatarabuela. De ahí es que nosotros ahí en la provincia del Chubut realizamos pequeñas caminatas en representación a lo que se hizo en aquel tiempo. Luego se me ocurrió hacer algo un poco más grande, hice tras las huellas de Fontana y sus rifleros de 2.152 kilómetros, solo dentro de la provincia del Chubut. Es el único gobernador que recorrió absolutamente toda la provincia del Chubut. Este coronel Fernández, Jorge Luis Fontana, es el que generó el Chaco en Argentina primero y luego Roca lo envió a ser de gobernador en la provincia del Chubut. Bien. Todo el campamento, bueno, este carrito como me lleva al campamento... Un motorhome de dos ruedas. No, no. Ha hecho una suerte de casa rodante con dos ruedas. Un motorhome. Bueno. Con cuatro ruedas. Y cuatro ruedas, sí, lo estoy viendo, tienes razón, lo estoy viendo en las imágenes. ¿Por qué, digamos, de la travesía, no? Una travesía muy, muy cuesta arriba. Bueno, a partir de ahí fue que a mí se me ocurrió hacer una travesía donde sea algo más trascendental. O sea, no solo que me conozcan los vecinos, sino que me conozcan quien más. Es por eso que decidí hacer Ushuaia-Alaska, pero como antes de salir, yo reformé mi carricastre pilchero, le puse ruedas más grandes. Entonces, miré en internet y alguien ya lo hizo en la década del 70 o del 80, junto al Jorge. Entonces, yo le agregué, para hacer un poco más de kilómetros que él, le agregué pasar por las 23 capitales de provincias argentinas. Por Buenos Aires pasé como en marzo del 2018 y recorrí las 23 capitales de provincias argentinas. En total, de Ushuaia a Laquiaca son 5.000 kilómetros. Yo, de Ushuaia a Laquiaca, hice 9.680 kilómetros. Bien. Pasando por cada ciudad. Claro. Buen día, Martín. ¿Cómo le vas? Soy Analia. Martín, entonces, ¿cuánto lleva ya caminado? ¿Cuántos kilómetros van? Bueno, en total van 22.000 kilómetros, 23.000 kilómetros, ya estoy cerquita. ¿23.000 kilómetros? Sí. Uf, ¿y cómo es caminar tanto? Digo, ¿cómo es que...? A ver, ¿cómo come? Digo, ¿dónde duerme? ¿Cómo hace con esas cosas así? Este, tan, tan... Con las cuestiones cotidianas, ¿no? Yo llevo el campamento completo. Claro. Yo soy cabuelero, hago pozos, arreglo molinos, hago alambrados, por lo tanto, estar en campamento para mí no es problema. Ah, claro, está acostumbrado, claro. Claro. Entonces, voy caminando nada más y me quedo donde llega la noche. ¿Y lo tratan bien, digo, la gente que va conociendo, que se va encontrando por ahí? ¿No ha tenido problemas hasta ahora o sí? No, no, no. Problemas nada. Cero. Voy andando a campo donde llegue la noche y a veces cuando llego a las ciudades o pueblos o algo así, siempre hay gente que ya me conoce por el Facebook o algo así y me invita a su casa, a quedarme. ¿Qué le dicen las oficinas de migraciones a medida va cruzando los países y en particular cuando ingresó a los Estados Unidos? No, más de decirme que estoy recontra loco, no, no me dicen más nada. Bueno, por lo menos le dicen algo. ¿A cuánto está de Alaska? Nunca hay problema con la inmigración. Bien. ¿A cuánto está de Alaska, Martín? Bueno, en total me quedan alrededor de 6.000 kilómetros, un poco más. Pero lamentablemente yo, si me dan el permiso, si lo logro tener, Canadá casi lo voy a pasar volando, voy a tratar de que alguien me acerque un poco más para poder llegar hasta Alaska. Porque en Alaska, en septiembre, ya fin de septiembre, principio de octubre, ya no se va a poder caminar. Bien. Por lo que voy a tener que pasar todo Canadá lo más rápido posible. ¿Tiene previsto o proyectado más o menos en qué tiempo va a ser todo eso? No, no, porque estamos todos igual que ustedes allá. Está el coronavirus y no se mueve nada. Bueno, es decir, está detenido prácticamente en el tiempo y en la zona de Dakota del Norte en estos momentos. Sí, yo llegué acá a Fargo el día 8 de enero. Luego me fui hasta la frontera y de ahí, porque el 8 de enero llegué acá, pero con 32 grados bajo cero y vientos muy grandes, con mucha nieve, donde ya no podía avanzar más. Es por eso que tuve que quedarme acá en Fargo. Una vez que se terminó, o sea, no se terminó, estaba más o menos bueno para caminar, caminé hasta la frontera y ahí me devolvieron. O sea, no pude pasar por los problemas que hubo. Entonces, estoy acá de nuevo en Fargo, a 200.000 más o menos de la frontera. Me trajeron para acá, porque acá yo tenía más conocidos. Allá en contra de la frontera no había casi conocidos. La gente quiso traerme para acá, así que acá estoy viviendo gratis en pequeños departamentos que me van prestando. Por supuesto, la comida me la pago yo, pero nada más, es lo único. Porque no pago ni para lavarme la ropa, nada. Dos preguntitas finales, de las tantas que uno quisiera hacerle, ¿no? Pero, bueno, por lo menos lo hemos conocido, hemos tomado el contacto con usted. ¿Tienen familia? Sí, sí, como todas las personas. ¿Y qué le dicen sus familias? No, no, todo bien. Todo bien. Es un gran apoyo ese, ¿no? Digamos que lo acompañen a la distancia. O sea, no se preocupan porque estoy acostumbrado a estar muy lejos de eso mucho tiempo, así que no, ni mi esposa, ni mi hijo, ni mis hijas, se preocupan por eso. O sea, nos comunicamos continuamente y nada más. Claro, pero cuando a usted le dijo, me quiero ir caminando a Alaska, ¿qué le dijeron? Porque yo algo le digo. Si yo soy su esposa, algo le digo. ¿Qué te pasa? Como todo, cada familia es un mundo. No hay ninguna duda. Martín, para finalizar, yo sé que usted necesita financiamiento, como todo tipo de travesías que uno está acostumbrado a ver, a observar a través de los medios, y también sé que tiene un número de cuenta que aparece en sus redes sociales. Si usted los tiene en memoria, me gustaría muchísimo que los dé a conocer, así toda aquella gente que pueda darle una mano a la distancia, lo puede hacer para que usted cristalice ese sueño de llegar a Alaska. Sí, sí, si ingresan en caminata a las tres Américas, ahí tienen un link para ir a mi cuenta bancaria, que está hecha por Claudio Manzonillo, o sea, porque muchos desconfían un poco, porque yo soy el caminante y Claudio Manzonillo el que maneja la cuenta. Pero no, no, está todo hecho así para que yo pudiera abrir una cuenta acá en Norteamérica. Correcto. Se coloca el dinero de cualquier parte del mundo, así que no tiene problema. ¿Y la gente va aportando? Sí, sí, eso justamente quería decirle. La gente toda muy buena, no he tenido que trabajar, porque yo había pensado, bueno, traigo algo de herramienta como para hacer algunos trabajitos, de agua, gas, luz, lo que sea, pero en realidad no he tenido que trabajar, me he mantenido con el dinero que me van aportando hasta el momento, así que va todo muy bien. Martín Echegaray, ¿qué día partió de Ushuaia? El 31 de octubre de 2017. ¿2017? Bueno, y todavía tiene para un rato largo, ¿no? Para poder llegar al objetivo. Hay que esperar nada más que se realicen todas las cosas bien y como es, y poder tener suficiente tiempo para hacerlo. Por último. Si no puedo salir yo de acá antes de septiembre voy a tenerme que volver a la Argentina. Correcto. ¿Está informado sobre lo que acontece en nuestro país? Sí, 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 continuamente. Mi esposa, mi hija, los noticieros y todo. Afortunadamente. Martín Echegaray, que partió de Ushuaia y va rumbo a Alaska, que está en el estado de Dakota en estos momentos hace un tiempo. Le enviamos un saludo y, bueno, hacemos los votos para que tenga toda la fuerza del mundo y pueda llegar finalmente al frío de Alaska, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los radioescuchos por ahí. Síganme en Caminata a las tres Américas. Se pone todo junto, el tres con número. Y, bueno, gracias por esta entrevista. Que siga usted muy bien, ¿eh? Gracias. Gracias.